14 personas detenidas fue resultado de la operación libertad en varios municipios del departamento de Comayagua, donde fueron los allanamientos simultáneos en busca de armas, drogas, personas con orden de captura y supuestos miembros de bandas criminales. En esta acción se decomisaron armas de fuego y droga. Tenemos una por violación, una amenaza a esa muerte, en flagrancia tenemos dos portaciones ilegales de armas de fuego. Para noticieros hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras, Marvin Corea les informó Nelly Martínez. Fusina y la policía en Choluteca realizaron operación libertad con varias saturaciones en la ciudad nueva Juan Benito Guevara. En esta operación se requirieron más de 20 personas, por alguna falta, que tienen que ver con sus documentos, pero al final recobraron su libertad. También se han estado haciendo revisiones en los que son talleres de motocicletas y vehículos para verificar que no estén reparando o que estos lugares sean lugares donde se estén desarmando lo que son motos robadas o vehículos robados. En Choluteca, a través de Televictoria, Javier Palma, noticieros hoy mismo. En el marco de la celebración del 170 aniversario de la fundación de esta ciudad de Santa Bárbara, se realizará el primer festival de la identidad patepluma y los juegos florales, los días 21 y 22 de septiembre de este año 2018. Terminando de ajustar algunos detalles, esperando a todo el pueblo hondureño que quiera acompañarnos a este primer festival de la identidad, que será este 21 y 22 de septiembre. Alexis Gutiérrez, noticieros hoy mismo. Un grupo de docentes jubilados de los departamentos de Ocotepec y Lempira se reunieron para conmemorar su día en Gracias. Aunque en la ciudad de Ocotepec nosotros tenemos el aniversario de fundación, pero dejamos eso a un lado para venir a acompañar a los compañeros que pidieron que nosotros hiciéramos esta excursión y para dar un momento a menos. En alusión a su día, las autoridades educativas de Lempira se acercaron para rendir tributo a los formadores de muchas generaciones desde las aulas. Desde Gracias, en el departamento de Lempira, este es un informe de Carlos Horto para Noticieros Hoy Mismo. Con la presencia de las autoridades municipales de educación, el Comité de la Semana Cívica Cosesio celebró el Día del Maestro a lo Grande, con la presencia de los docentes que disfrutaron este importante homenaje en un lugar distinguido de la ciudad de Olanchito. Las autoridades de educación eligieron como la maestra del año 2018 a la licenciada Leticia Durán de Puerto. Desde Olanchito, Edgardo Rodríguez, Noticieros Hoy Mismo. En la comunidad del Carrizal, municipio de Llamaranguila, Intibucá, el gobierno inauguró la ampliación y reparación del imponente centro educativo Juan Manuel Galvez, con una inversión de más de 10 millones de lempiras. La obra fue ejecutada a través de IDECOAS, mediante el programa de mejora de la infraestructura escolar, con el apoyo financiero del Banco de Desarrollo Alemán, KFW. Más de 600 habitantes son beneficiados con este proyecto de infraestructura escolar. Desde la comunidad del Carrizal, en el municipio de Llamaranguila, Intibucá, Henry Fiaios, Noticieros Hoy Mismo. ¡Gracias!